Bueno, y mire usted, ¿cómo están los precios en los mercados? ¿Cómo concluyeron el día de hoy? Usted sabe, día de compras, día de los momentos de última hora, y vamos a ver, pues, cómo están las frutas, verduras y todo esto. Misael Hernández se fue a los mercados y esto fue lo que vio. Frutas y verduras, pues, se podría decir que en comparación del año pasado, sí han estado un poquito más caras. Pues, mire, ahorita lo que se ha incrementado ahorita es el brócoli, los elotes, es lo que se ha incrementado mucho. Productos básicos en la mesa de los mexicanos y en la elaboración de la cena de año nuevo, registran alza de precios al cierre de año en los mercados de Veracruz. Junto con las uvas provenientes de Chile, otra de las frutas de más consumo de fin de año y que registra incremento en precios es el limón. Nosotros consumimos bastante limón y que suba de 10, 12 pesos a 30, 32. Algunos precios de verduras como el jitomate, los chiles y cebollas están amenazados por el comportamiento del tiempo. Sí, bueno, señores, que todo depende de las heladas, del nopal, limón, las payas. En frío, calor, se disparan en estas temporadas, o sea, no es necesario temperaturas altas. Siempre ha habido, en estos meses o más bien en diciembre es donde sube todo. Misael Hernández, Noticieros Televisa.